hola a todos de vuelta aquí estamos con ustedes desde 12 en línea tv doblemente espectacular aquí en mi programa ejército con antes hoy va a ser un día muy especial hoy vamos a hablar acerca de la familia y como en estos momentos digamos de crisis donde estamos todos en la casita que podemos hacer para que todo mundo en la familia esté conjunta y pueda trabajar juntos para tener un balanceo nutricional para que puedan digamos ejercitar juntos o mejorar pues el ambiente sí para mantenernos todos contentos y para pasarla bien les voy a dar unos truquitos unas ideas que tengo yo por ser mamá por ser esposa y por ser entrenadora tengo me las invento la verdad hay muchas cosas que tratamos de trabajar los cuatro juntos hay veces que no podemos los cuatro entonces trabajamos yo con las niñas o mi esposo con las niñas tenemos dos niñas así que bueno todo un poco a poco se puede ir organizando y mejorando entonces aquí estoy yo hoy para darles a ustedes unos truquitos unas ideas de cómo podemos estar en casa y estar saludables y poder hacer un poco de ejercicio nuestra segunda parte va a ser los diez minutos de afirmaciones donde vamos a trabajar con la familia o más o más o menos para que podamos todo lo que vayamos a decir las palabras o las oraciones que vayamos a decir esto acerca de la de la familia y alrededor de la familia entonces voy a pedirle a mi hija victoria la mayor que nos ayude a aprenderlos y ella va a estar conmigo entre unos momentos para poder hacer eso pero entonces vamos a empezar con la primera cómo vamos a trabajar o como me las ingenio yo para trabajar con mi familia aunque no parezca que estamos trabajando para que ellas para que ellos mantengan también en ejercicio y de buena forma si vamos a darles unos pequeños vídeos que puede encontrar de las cosas que nosotros como familia hacemos espero que las disfruten vamos voy a empezar a hablar y vamos a salir con un poco de vídeo y de pronto unas fotitos por ahí para que ustedes tengan una idea de lo que hago yo desde casa obviamente pues esto a veces no solamente soy yo la que viene con las ideas a veces es mi esposo otras veces recibo ideas de mis hijas y así entre todos trabajamos y hacemos algo diferente nuevo porque mira la verdad es que son muchas horas en el día y si tú no sabes qué hacer con tus chicos o tus chicas en casa fuera de no ahora con lo del colegio pues bueno ahora tienes un poco de colegio para hacer todos los días pero fuera de eso que pueden hacer para mantenerse activas porque recuerden afuera en este momento no podemos estar saliendo a los parques entonces lo mínimo que podemos hacer es de pronto darle la vuelta a la manzana o estar bien cerquita no siempre tener esa esa digamos espacio entre una persona y otra gracias a dios aquí en milton la gente es muy responsable y alrededor de mi casa la gente se turna entonces si tú ves por ejemplo por la ventana que hay alguien afuera que está corriendo con sus hijos o está los las niñas están por ahí o los niños están por ahí pues entonces tú no sabes en el momento que ya no hay nadie ya la otra persona el otro grupo de familia sale y así sucesivamente no porque lo hayamos hablado pero yo creo que esto es mucho de sentido común y aquí en milton o por lo menos en mi cuadra hemos tenido muy buen sentido común y hemos hecho que si vamos a salir un poco a recibir aire porque las niñas bueno obviamente nosotros lo necesitamos es importante ver cómo podemos hacerlo sí y el tener esa coordinación con los vecinos ha sido muy buena porque no se ve gente glomurada o mucha gente al mismo tiempo sino de familias solamente esparcidas y siempre tomando la precaución de estar entre más lejos mejor no tocando nada en el piso ni los andenes ni tampoco yo tengo aquí el parque en todo el frente y nosotros no hemos entrado al parque directamente ni hemos tocado nada ni tampoco obviamente dejamos que nuestros hijos lo hagan así que bueno ahora en este momento le vamos a pedir a guille si puede poner un poquito de nuestros patrocinadores y volvemos en un segundo ok entonces empecemos con qué cuál es una de las ideas que yo tengo por ejemplo para hacer con las chicas no tienes que irte lejos de casa lo puedes hacer si tienes una parte una área afuera en el patio lo puedes hacer en el patio sino lo puedes hacer en la acera de tu casa que lo que hacemos nosotros no nosotros con lo conocido como cielo para nosotros los colombianos sé que hay gente que le llama luche y aquí les llaman hascoch es con tiza lo que tienes que hacer es hacer unos cuadraditos y ahí les van a mostrar unas fotitos donde se ponen son el 1 el 2 el 3 hasta el 10 y después se hace el cielo si se juega para poder saltar en nuestros cuadrados y tener una especie de piedra o tejo o lo que tú quieras que sea pesadito que puedas tirarlo en alguno de los números y en el momento que el número llega en ese número la persona o el chico la niña o nosotros saltamos con un solo pie los números hasta y en el momento que llegamos donde está la piedra esa la salteamos no nos podemos parar en ese cuadrado así que ese es buenísimo fuera de que tienes por lo menos yo diría una media hora mientras que mientras que tus hijas y tú lo crean en el piso se usan tizas se puede usar tizas de colores se puede ser tiza blanca la que tú quieras lo puedes hacer cuadrados lo puedes hacer redondos la idea es de que puedas meter un piecito dentro de cada cuadrado de cada redondo para que puedas jugar juntos espero que se les guste y vamos a seguir con el segundo uno de los vídeos que tengo y que me encantan a mí es cuando mis hijas se animan a hacer ejercicio con nosotros entonces esta clase de vídeo te va a mostrar cuando yo estoy haciendo ejercicios ejercicios aquí en mi casa nunca dejo de invitarlas siempre estoy diciéndoles chicas vengan conmigo hagamos este ejercicio vengan entrenen con nosotros o vengan ayúdenme a entrenar a otros y así sucesivamente entonces estoy siempre invitándolas hay momentos donde me dicen no mami no quiero y yo las dejo y en el momento que me dicen no que mami un ratico entonces vienen trabajan un rato conmigo y después se van sí o así sucesivamente entonces para que miren el vídeo ahora otra idea que tengo es saltar a la cuerda te vas a dar cuenta que mis hijas normalmente o salta cada una y hacemos por ejemplo quien salta más 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 tienes más saltos en un minuto o cuántos saltos puedes hacer sin 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 que la cuerda se enrede o a veces ellas entre las dos están saltando juntas y miran a ver cuántos saltos hacen cada vez que están las dos juntas a veces lo que hacemos es de que tenemos a mi esposo en un lado a una de mis hijas en el otro entre los dos van dándole la vuelta a la cuerda y mi otra hija y yo saltamos en el medio aquí les muestro el vídeo otro vídeo que es muy interesante y es muy lindo es cuando tú tienes el espacio o tienes patines en línea o patines de cuatro ruedas que eso pues yo creo que ahorita ya no existe pero eso es lo que estábamos nosotros ahora mis hijas están practicando aquí dentro del basement de mi casa y de vez en cuando como les digo yo cuando tenemos el espacio y no hay mucha gente en el frente de mi casa hay una linea de parque que es muy buena para caminar y a su vez ahí van y montan en patines pero la práctica está en este vídeo que vas a ver ahora en esta foto vas a ver a mis hijas que están en la parte de atrás en la entrada de la casa que es así lo que hicimos fue pintar cada cuadrito del piso de diferentes colores o habían unos con figuras unas estrellas unos corazones lo que tú te imaginas de ahí te digo que se demoraron por lo menos una hora en pintarlo todo ahora estando en la parte de atrás como ves en la foto y empiezo a decirles van a saltar los colores azules entonces cada una va buscando dónde está el color azul y salta y salta y salta y salta y salta hasta que llega donde yo estoy ese es bastante genial fuera de eso como te digo te demoras mucho tratando de pintar y hacer cositas en el piso con ellas eso seguro es buenísimo y como tú sabes usando la tiza ya los días después de que llueve una o dos veces ya se va toda la tiza y te queda de nuevo todo como si nada eso es buenísimo eso sí te los recomiendo otra cosa que hago es por ejemplo recordando que era lo que hacía yo cuando era chica por ejemplo este vídeo que viene es donde estamos mis hijas y yo jugando con una una tira elástica nosotros le teníamos le llamamos la tira no sé el caucho vamos a ver con el caucho no sé si ustedes le tienen un nombre específico la verdad que no no sé cómo se llamaría lo que sí es que me acuerdo de ciertas cositas entonces aquí en este vídeo te vas a dar cuenta que estamos usando la 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 banda elástica y les estoy enseñando cómo saltar en ella entonces hay muchos juegos en muchas maneras diferentes de hacerlo puedes ir al youtube y encontrar muchas otras variaciones pero es buenísimo las chicas están contentas alegres están pasándola bien y fuera de eso están haciendo el ejercicio sí que es la idea mía todo el tiempo buscar algo que puedan hacer ellas pero que estén haciendo ejercicio me encanta ese me encanta ahí va el vídeo ahora me acuerdo mucho también jugando a las carretas cuando éramos jóvenes es más nosotros estando en el colegio la parte de educación física tenía mucho que ver también con con estas clases de juegos así que en esta estoy demostrando les a ustedes cómo hacer la carreta con mis hijas entonces mis hijas tienen las manos en el piso y los pies están como haciendo una especie de plank en ese momento las agarro de los pies y ellas tienen que estar caminando en sus manos de un lado al otro a veces si tienes más gente en tu familia se hacen carreras les recomiendo o sea nosotros vemos aquí el basement lo puedes hacer en el basement pero te recomiendo si tienes chicos pequeños y no tienen mucha fuerza en sus manos que lo hagas en el pasto así cuando vayan a caer no se vayan a porrear la cabecita este es genial y mis chicas les encanta además cuando llega la hora de papá que desafortunadamente no está en el vídeo pero cuando llega la hora de papá como papá es tan pesado y fuerte entonces en una piernita están mis dos hijas sosteniendo una pierna y yo en la otra y así nos hemos reído genial así que les tienen que hacerlo de verdad se los recomiendo es buenísimo les encantó a mí me encantó bueno les cuento otra idea de nosotros aquí en la casa es el papá sebastián le gusta mucho cantar entonces de vez en cuando pone la música todo a todo brindada aquí tal súper súper duro y lo que hacemos es de que las chicas empiezan a hacer como las bailas las bailarinas de de lado no y entonces empiezan a bailar mientras que el papá está cantando y es genial es un momento que se puede que los tres se conectan muy bien a mi esposo le encanta cantar a mis hijas les encanta bailar con él así que esa es una manera preciosa de darles ese poquito de ejercicio y la alegría de que puedan compartir tiempo con su papá esa es una de las maneras más bonitas que yo tengo me puedo sentar y verlos bailar y cantar y es genial verlos además de que está siempre la parte de ejercicio no y recuerda todo esto también tiene mucho que ver con las endorcinas en el momento que haces ejercicio está saltando o estás pasándola bien siempre estás contento estás alegre y eso ayuda a que todo esto se vuelva mejor no que todo podamos ayudarnos entre sí y mejorar otra manera y agua en que les muestro el vídeo perdón les muestro el vídeo de sebastián con las niñas ok otra de las maneras que nos encanta a mí me encanta trabajar con las chicas es haciendo que hagan competiciones entonces por ejemplo una de las competiciones que hacemos mucho es hacer levantar el estar acostada levantándose haciendo una abdominal y utilizando los brazos para dar puñetazos ok entonces lo hacemos por ejemplo en un minuto cuántas veces te puedes levantar y usar los puños y así la otra niña la otra hija mía empieza a hacerlo también y entre las dos hacen un ejercicio buenísimo para la abdominal y fuera de eso están manejando los brazos y están contentas porque lo están haciendo como si eso como supera un juego no algo que las empujo recuerden todo lo que yo hago con las chicas siempre les digo y les ofrezco cosas como si supera algo espectacular de ahí ellas a veces me dicen que sí otras veces me dicen que no entonces depende de ellas cuando me dicen que no yo no las obligo no las obligues pero sí darle mucho ánimo cuando se los estás presentando eso ayuda mucho a que ellos les guste miren el vídeo espero que les haya gustado mucho los vídeos que hayan aprendido un poco de las cosas que nosotros hacemos aquí en casa obviamente muchas más pero esto es más o menos la idea que tenía para darles recuerden póngase a pensar que lo que hacían ustedes cuando eran pequeños con que jugaban y jueguen con ellos ahorita por ejemplo nosotros hemos jugado fútbol afuera quien en el patio de la casa esto lo hacíamos muchos de pequeños ahora lo estamos haciendo hacemos dos y dos y jugamos fútbol por un rato también están lo que son las burbujas y lo que hago para que ellos estén corriendo es yo soy la que suelto las burbujas y ellos tienen que salir corriendo y atraparlas que más puedan eso también es un buen ejercicio para unos nenes pequeños mis hijas ya pasan a estar haciendo eso un ratito y después ya se van pero para los niños pequeños eso es algo buenísimo para hacer ahora con los huevitos y todo el esconderlos y hacer que vayan y caminen y caminen y caminen y caminen eso también ayuda mucho la bicicleta es otra manera si tienes una bicicleta los chicos tienen una bicicleta así sea estática la bicicleta estática le puedes poner una pantalla al frente como si fuera que fueran como si fuera un video game y así hacen que ellas hagan un poco de ejercicio eso lo miré en uno de los de los videos de youtube y me pareció espectacular nosotros tenemos una bicicleta estática y mi hija grande la estaba usando de esa manera o abriendo la ventanita porque está cerca una ventana y la está viendo desde ahí ok así que bueno no 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 se vayan que ahora viene victoria conmigo y vamos a hacer los 10 minutos de afirmaciones así que le vamos a pedir a guille que nos ponga unos cuento unos cuantos comerciales y volvemos un abrazo listo estamos acá listas las dos para empezar con nuestros 10 minutos de afirmaciones hoy el tema de las afirmaciones es la familia la idea de la familia es todo lo que nosotros digamos en este momento le vamos a aumentar un movimiento y cuando tengamos el movimiento listo la idea es de que sintamos que queremos mucho a nuestra familia que le vamos a querer a respetar y vamos a pasarla bien y que estás abierto y estás listo para recibir todo lo bueno que tenemos como familia victoria puedes por favor leer la frase del día la familia es como la música hay notas altas y notas bajas pero siempre una hermosa canción muy bien gorda está muy bien ok entonces vamos a empezar ok el primer movimiento es un círculo un corazón arriba si vamos a abrir el pie para un lado y bajamos a tocar el piso listo volvemos al frente hacemos el corazón nos vamos para el lado contrario y bajamos ok ahora vamos a aumentar la la afirmación la afirmación se llama doy amor y respeto doy amor y respeto doy amor y respeto doy amor la última doy amor y respeto buena victoria excelente ahora la segunda es vamos a hacer vamos a hacer abriendo los brazos los pies sellados cerquita y vamos a hacer un círculo hacia adelante ok después pasamos a la como si estuviéramos rezando y después pasamos del lado de acá barriendo al lado contrario y después hacemos otra vez lo mismo si las manos circulando el prayer pose y después lo hacemos del lado contrario y vamos listo y le vamos a poner la afirmación ok decimos irradio energía positiva listo irradio energía positiva muy bien vuelvo a hacer irradio energía positiva muy bien otra vez irradio energía positiva muy bien buenísima vamos a hacer la tercera ok la tercera se hace hacia adelante ok entonces se hace los pies cerraditos ok decimos siento conexiones profundas ok siento conexiones profundas siento conexiones profundas la última siento conexiones profundas muy bien ok ok entonces esa es la tercera la cuarta el movimiento es solamente saltar ok entonces decimos el hijo será alegre el hijo será alegre el hijo será alegre el hijo será alegre buena muy bien excelente ahora vamos para la quinta que es se utiliza el pie para un lado ok y se baja ok después se cruza ok y después se abre listo y hacemos lo otro lado para el otro lado abrimos bajamos se cruza y se abre listo y la 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 oración es siento conecto no eso ya lo hicimos cierto eh cual fue victoria ah confío en mi familia ok entonces vamos confío confío en mi familia ok abrimos confío en mi familia otra vez para el lado contrario confío en mi familia y otra vez para el lado allá confío en mi familia buen trabajo victoria eso es ahora vamos el otro es estoy lista para recibir ok entonces primero vamos a bajar con los pies abiertos unos puntos para afuera ok vamos para abajo y después con la mano a un lado subimos si y ahora lo hacemos para el lado contrario bajamos y con la mano subimos listo perfecto entonces esta es estoy lista estoy lista para recibir listo ahí vamos entonces pies abiertos listo y vamos estoy lista para recibir vamos ok muy bien ahora vamos para la séptima y esta es ayúdame con esta que esta tiene muchos pasos ok se llama dispuesta a compartir mi vida es el lo que vamos a decir y el movimiento es es estoy cierto no dispuesta a compartir para la otra para la otra mi vida mi vida ok entonces dispuesta a compartir mi vida dispuesta a compartir mi vida muy bien buenísima 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 ahora vamos con agradezco poder amar ok entonces vamos a hacer un círculo número completo muy bien empuñado corazón hacia afuera listo entonces vamos agradezco poder amar agradezco poder amar para otro lado agradezco poder amar y otra vez para ese lado agradezco poder amar buen trabajo y ahora hacemos el último y decimos así todo el completo usamos las manos las interlazamos o hacemos hasta el otro lado después pasamos del centro hacia afuera ok listo y decimos reconozco y aprecio a los que amo listo de acá reconozco y aprecio a los que amo si buenísima volvemos de este lado reconozco y aprecio a los que amo listo muy bien vamos a hacerlo de este lado para allá reconozco y aprecio a los que amo ahora de este lado para allá reconozco y aprecio a los que amo muy bien muy bien gorda ahí están son nueve ahora vamos a hacerlo todo seguido ok vamos a hacerlo cuatro veces cada uno listo doy amor y respeto doy amor y respeto doy amor y respeto doy amor y respeto buen alto ya ok vamos seguimos acá decimos irradio energía positiva irradio energía positiva y por ultima irradio energía positiva buena muy bien ok siento conexiones profundas listo siento conexiones profundas siento conexiones profundas siento conexiones profundas la ultima siento conexiones profundas buena victoria muy bien listo ahora vamos el hijo ser alegre el hijo ser alegre el hijo ser alegre el hijo ser alegre y el hijo será rebe. Buena, muy bien. Ahora, vamos y hacemos. Confío en mi familia. Al otro lado. Confío en mi familia. A este lado. Confío en mi familia. Y a este lado, por último. Confío en mi familia. Buena, Victoria. Listo. Estoy lista para recibir. ¿Qué? Entonces hacemos. Estoy lista para recibir. Estoy lista para recibir. Estoy lista para recibir. Estoy lista para recibir. Buena, muy bien. Ahora, dispuesta a compartir mi vida. ¿Listo? Entonces, dispuesta a compartir mi vida. Dispuesta a compartir mi vida. Dispuesta a compartir mi vida. Y la última. Dispuesta a compartir mi vida. Buena, Victoria. ¡Listo! Vamos a hacer. Agradezco poder amar. ¿Listo? Entonces decimos. Agradezco poder amar. Agradezco poder amar. Agradezco poder amar. Y la última. Agradezco poder amar. Buena. No falta la última. Let's go. ¿Listo? Decimos. Va a estar. Reconozco y aprecio a los que amo. Reconozco y aprecio a los que amo. Reconozco y aprecio a los que amo. Por última. Reconozco y aprecio a los que amo. Muy bien, Gonda. Perfecto. Ahora, la frase para terminar es. Puede que no tengamos de todo. Pero si estamos juntos, tenemos todo. Un abrazo muy grande. Los queremos mucho. Gracias, Victorita. Preciosa. Nos hablamos martes 8 p.m. en Ejercítate con Angie. 12 en línea TV. Doblemente. Espectacular. Chao. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV. La nueva propuesta en radio digital. Gracias.